Seguimos en Cybernet, acá en Radio Falkor, estoy con Manuel y continúo hablando de todo un poco, ya dejando un poco de lado los bellos recuerdos de la Commodore 64. Vamos a hablar un poquito del tema científico, de todo un poco en realidad en este bloque. Lo primero que estaba leyendo, una noticia que salió, que ya es sabida, pero científicamente la vuelven a confirmar, de que es que tenemos el peligro que la próxima generación, o sea, la generación de los que ahora son jóvenes, desde tu edad, un poco más jóvenes. O sea, la generación después de la mía. La tuya, en realidad. No, no, los que tuvieron hijos cuando estábamos en primaria, o sea, en secundaria. La generación Apple, vamos a llamarle, corre el riesgo de acá a unos 15, 20 años que haya un alto riesgo de que tengan sordera. ¿Por qué? Porque hay unos estudios que están demostrando que escuchar más de una hora al día... Acá hablan de iPod porque es lo más popular, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero cualquier mp3 con auriculares va dañando progresivamente el oído. Y el problema que lo que dicen ellos es ese, hicieron un estudio de más de 10 años, ¿verdad? De que en el momento vos no te das cuenta, pero te va progresivamente dañando. Y para cuando se nota el problema, ya es irreversible. ¿Me pasó? ¿Te pasó? Sí, durante todo el colegio yo tenía solamente un audífono, pero andaba solamente de un lado. Sí. Y escuchaba música con ese lado siempre. De un lado. Y ahora no escuché bien del lado izquierdo. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Pero, pero, o sea, no entiendo. Ya, ponemos, nos ponemos timpanos artificiales y ya está. Ay, qué fácil lo tuyo, ¿eh? No, es que ya hay, funcionan, existen. ¿Cuál es el problema? Yo cualquier cosa que evite dañar mi cuerpo preferiría esquivarla, ¿verdad? Eh, el problema es que actualmente, primero, los auriculares se insertan más profundo. Sí. Porque antes los Walkman quedaban fuera del oído. Sí. ¿Me entiendes? Eran menos problemáticos, ahora se insertan muy profundo. Ah, los in-ear que se insertan. Y son muy potentes, mucho más potentes que los de generaciones anteriores. Sí. Entonces, eh, y la gente escucha muy fuerte. Y te das cuenta, a veces yo estoy en la oficina o me pasó en el ómnibus. Vos tenés a alguien a dos metros de distancia y escuchás lo que estás escuchando. Eso quiere decir que tiene que estar fuertísimo. ¿Verdad? Es que, no sé, por ejemplo, en el micro hay que escuchar fuertísimo si no se escucha su música. Bueno, ese es un problema de nuestros, ese es un problema de nuestros micros, ¿verdad? Bueno, pero no hay otra forma y así es. Sí. Bueno, y como te digo, el problema es el, a partir de los 30, 40 años de edad, la gente estuvo, que muchos años ha estado escuchando esto, va a tener un alto riesgo de padecer algún tipo de sordera, ¿verdad? Sordera, lena, sordera, total. Más o menos grave, depende del caso. Yo, en realidad, auriculares uso solamente en la oficina, porque ahí no puede estar molestando a los demás, ¿verdad? Pero si no, no uso auriculares, no, 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 no me gusta. Pero yo no entiendo, ¿por qué no salía ningún decoreí, porque no le vamos a decir genio, que diga, ok, voy a poner este software control parental que no deje subir tantos decibeles? Ya está. Podemos poner para el iPhone y no vamos a hacer ricos. Ya está, licencia pendiente. Ya está, sí, ahora mismo lo registramos, así mismo. Ya está, así es fáciles. Así mismo. Se ha registrado en el Polo Sur la mayor temperatura de la historia. Sí, hace calor. Hace calor, sí. La mayor temperatura de la historia. ¿Cuánto es en el Polo Sur? La otra cosa me dijo, así que menos 12 grados creo que era. Menos 12 grados. Está en la memoria. Sí, menos 12 grados ha sido la mayor temperatura que se tiene registro histórico en el Polo Sur. Así que, evidentemente, el calentamiento global no es joda. Parece decir, ay, menos 12 grados, pero no. Para lo que es la, vamos a decir, la ecología de allá y qué sé yo, es un calor impresionante. O sea, realmente cambian muchas cosas. Y sabemos que gran parte de la Antártida está, o sea, del bloque, el casquete de hielo de la Antártida, se está deshaciendo y está saliendo a navegar a los mares con los peligros que tiene para los buques y todo lo demás, porque esos icebergs pueden llegar hasta el trópico, pueden llegar. Son tan grandes que no se derriten, pero en años, ¿verdad? Pero de kilómetro y kilómetro de tamaño hay icebergs que están circulando ahora por los mares. Y es más, corremos el riesgo que de aquí a poco, el Polo Norte ya le queda poco hielo, ¿verdad? Sí. Y hay un problema, pues los osos polares se mueren, pues no tienen dónde vivir. Se comen entre sí. No, no, es que no tienen dónde vivir. No, también se comen entre sí. La otra vez vi una imagen de un... También. Ah, no ayuda a ser caliente, un entorno global, mira este osito, mira este oso polar comiéndose a otro. Y sí, por eso te digo, hay documentales que tratan de ese problema. Los osos polares antes nadaban de un lado a otro, pero ahora se salen a nadar y se mueren ahogados porque... No encuentran tierra. No encuentran tierra, ¿verdad? Claro, ni hielo. Claro, hielo, hielo en realidad, porque el Polo Norte es hielo nomás. Pero en la Antártica, que sí hay tierra, en un continente, ¿verdad? Corremos el riesgo de que dentro de poco sea un continente que os pueda ir a visitarlo y caminar por la tierra, porque el hielo se está desapareciendo a una velocidad impresionante y el mar está subiendo. Y las ciudades costeras... A la que están metidas luego en el agua. A Montemar. A Montemar. Siguiente noticia. En Chile salió una reglamentación de que las operadoras no pueden más vender teléfonos bloqueados. Operadoras celulares. Defina bloqueado. Y que vos no puedes usar para otro operador el mismo teléfono. Ah, ya, eso es ridículo luego. Y bueno, pero acá se permite, por ejemplo. Claro. Acá vos le compras a... Porque a nadie le chupa un huevo. Le compras a X un teléfono y viene bloqueado solo para esa operadora. ¿Por qué? Porque ellos te... Usualmente te... Te lo venden más barato para la condición de planes. Te lo venden más barato porque vos vas a consumir su plan. Claro. Si no, no te lo pueden vender a ese precio. Entonces los perros agarran y compran, pero después le ponen un chip de otra operadora y cosas por el estilo, ¿verdad? Le da el chip con el plan a su novia y se queda con la prioridad que le gusta a él. Claro, cosas así. Y por otro lado, están endureciendo las sanciones en Francia por manejar con el celular al volante. O sea, estar manejando y hablando por teléfono celular. ¿Y si tiene uno manos libres? No, manos libres sí está permitido. Eso es un poco ridículo. Sí está permitido. Pero actualmente, hablar por teléfono mientras manejas la multa pasa a 135 euros. Era 35 nomás. ¿Cuánto son dólares? 135 euros son 160 dólares. ¿Tampoco es tanto? Bueno, ¿para vos que te sobra la plata? No, no me sobra, pero yo soy pobre, lo soy estudiante de ingeniería. Obviamente soy pobre. Bueno, pero lo bueno es que cuando seas ingeniero vas a ser rico. Ojalá. Ojalá. Bueno, además te van a castigar más. El daño con lo que puedes llegar a hacer con un teléfono en la mano. Imagínense que, por ejemplo, una no sé cuánta onza de alcohol ya te disminuía, o sea, un vaso, te disminuía el tiempo de fracción de, la fracción de tiempo de reflejo en así un 50%. Y estar con el teléfono otra vez va a ser mucho más otra vez. Sí, sí, sí. Y no sé, tener un arma de una tonelada y algo te cobran 100 dólares. Y hay otras sanciones. Por ejemplo, hay sanciones para cualquiera que tenga cualquier tipo de pantalla en frente suyo que no sea un GPS. Eso es 1.500 euros. ¿Y si tengo una tablet? Y una tablet entra dentro de eso. Hasta un celular, o sea, si estás mensajeando y tienes la pantalla del celular enfrente, 1.500 euros. Estás con un DVD. Acá he visto autos que tienen el DVD en el adelante. Sí. Hay que ser cretino. Para poner... No, no, no. Hay que ser cretino. Y con videos de reggaetón con culos moviéndose. O sea, vos querés manejar y unos culos así por la pantalla, ¿verdad? Hay que ser cretino en serio, ¿verdad? No, no, el tema es que... No sé, para mí una tablet debería poder ponerse. ¿Para? Para el GPS. ¿GPS está permitido? Claro, pero si tienes una tablet con un stand... Sí, bueno, pero tienes una tablet con un stand y que cuando te paren tengas el GPS y no andres. ¿Verdad? Siri, modo policía. Claro, qué sé yo, ¿verdad? Así mismo es. Así que, bueno, esto probablemente en todos los países va a empezar a endurecerse porque cada vez hay más choques por culpa de los celulares. Las leyes con... ¿Se acuerda cuando Rimmis cayó de servicio y en India hubieron menos muertes? Eso me río bastante. Y sí, así es. Hay una ley en Malasia... Sí. Que obliga a los restaurantes a tener Wi-Fi. Por ley. Qué lindo, ¿verdad? Mirá vos. Ahora, esto va a ser para la renovación de licencia que se hace cada año y la apertura de locales. O sea, pero solamente en la capital o la ciudad más grande, no recuerdo cuál era. Ah, ok. Y Wi-Fi en los restaurantes. Y Japón, en Japón, las máquinas expendedoras están dando Wi-Fi. Eso es una noticia que tenía separada, sí. Ah, bueno. No, pero hablemosla ya, ya que estamos. Ya que estamos. Sí, sí, sí. No, y sí, van a dar Wi-Fi, uno va a estar sentado al lado. Sí, y gratis encima. Sí. Pero no son todas. O sea, ciertas máquinas, ciertas compañías son hotspots gratis. Dicen que con eso quieren alivianar justamente el uso del 3G, ¿verdad? Claro. 4G, lo que le quieras llamar. Porque son tantos ellos y utilizan realmente tanto. Sí. Que por acceder a un hotspot va a descargar las redes. Y como allá hay máquinas expendedoras en cualquier esquina. Sí. Y los perros no las rompen, no las rompen ni roban, ni se las llevan en su camioneta. Ni les pintan, ni les ponen carcomanillas. Nada, ¿verdad? Sí. Entonces se puede hacer eso. Acá ponen una máquina acá en la esquina que venda gaseosa, ¿verdad? Y te dura... Ni eso, uno en el shopping ya la rompen toda. Sí. Ridículo es. Y también como las máquinas expendedoras, ¿se acuerdan que la otra vez hablamos sobre una que tenía el vidrio transparente? Que era una pantalla táctil otra vez. Sí. Ahora lo que están pensando es poner un Kinect arriba de las máquinas expendedoras en Japón. Que diga, ¿quién es la persona que está enfrente de la máquina? ¿Para darle publicidad respecto a su edad? Sí. O sea, supuestamente según la cara de la persona define si es hombre o mujer y también de qué rango de edad entra para darle publicidad. Y bueno, yo tenía una noticia similar también de que es un pudín solo para adultos, que son unas máquinas justamente expendedoras, te voy a decir, de la marca... ¿Pudín? Sí, pudín, una especie de tortita vendría a ser, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero son para degustar, para que después la gente vaya al supermercado y las compre, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Los niños que van y acosan y se comen todos los pudines y cuando viene un adulto que le gustaría probar... No hay más. ...al que realmente después las va a comprar, no hay más. Entonces, estas máquinas de pudín, de Kraft Food, son tan inteligentes que detectan la edad según la contextura del rostro y a los niños dicen, váyase, ¡gira, gira! Te juro, echa a los niños y acepta solamente que los adultos saquen. ¿Verdad? Así que... Pero, está súper bien, por ejemplo, si aún... eso de la publicidad dentro de máquinas pendedoras de acuerdo a la persona, es tan buena idea. Es la mejor que yo he visto para la publicidad, porque la publicidad de verdad no existe. Claro. Yo entro a YouTube y me pregunto así, hola, sí, tengo cinco... cinco como es sex partners que pueden encontrar en tu zona. Y yo, ¿qué carajo hice yo para tener esta advertising? Dicen, ¿qué carajo? Y pero por tu edad, por tu franja etaria... o sea... Es ridículo. No, o sea... Ahí, no. O me dice... No es ridículo. Vos estás dentro de un patrón, vamos a decir, pero tu carácter justo sale fuera del resto del patrón, pero para el 99% de los chicos de 19 años que estudian en la facultad y que no sé cuánto, no sé cuánto, ese anuncio es espectacular. A vos nomás no te interesa. Es como que a mí me dan anuncio de deportes y yo estoy justo en la edad y qué sé yo, me resbala porque más que jugar fútbol, el deporte no me interesa. Pero al 95% de los hombres de mi edad sí le interesan los deportes. Y a eso voy con otra vez, me quejo otra vez porque siguen apareciéndome y me ofrecen mucho. Y bueno, pero no van a poder saber. Las recomendaciones de Facebook y de Twitter. No van a poder saber. Cada vez están peor. La otra vez me ofrecieron políticos. La recomendación es decir la publicidad al costado. No, 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 recomendación ahora sí. Siga a esta persona. Ah, no, eso no me ha sucedido todavía. Gracias a Dios. Es ridículo. Siga a Calaverna. Él te va a no sé qué. No, yo no quiero hacer nada político. Dios santo. Bueno. Mal dirigida. Vamos a escuchar música. Vamos a intentar sobrevivir a esta publicidad. Y para eso vamos a escuchar a Cake. Con la versión modernizada justamente de I Will Survive. Ya vean. Ya estamos de regreso.